Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy y aquí estamos en un ovi donde no tenemos huesos y me van a preguntar pero por qué no tenemos huesos y la verdad es que no lo sé muchachos, no entiendo por qué este ovi se llama así, pero vamos a verlo igual, así que espero que les guste mucho, ya saben si les gusta no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como estos y ahora vamos a probar este ovi sin huesos. Estamos viendo el primero, el segundo y el techo de puestos, a ver, precaución, ok, simplemente nos movemos, hasta ahora parece todo normal y pasamos a la primera etapa, ok, ya le pasamos a la primera etapa, vamos a irnos a la segunda y supongo que dice el techo, ah, me acabo de romper los huesos, ay, me acabo de romper más huesos, me acaban de marcar los huesos que me rompí en esa parte del ovi, así que supongo que por eso se llama. Sin huesos, porque cada vez que tratas de pasar algo te quedas sin huesos muchachos, ok, tengo que tratar de pasar esto sin romperme tantos huesos, no, creo que esa es la idea de este ovi, vamos a pasar lentamente todo esto, pensé que simplemente me iba a mollir, pero parece que me quedo sin huesos porque los vamos rompiendo uno a uno muchachos, vamos, vámonos, vámonos por aquí, ok, todavía no terminamos de pasar, aquí parece que si te mueres instantáneo, muy bien, ok, progresamos, etapa número 4, vamos, uy, 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 que no me toque, que no me toque, ok, perfecto, pasamos el martillo, uy, pasamos el martillo, no, me acabo de romper más huesos, miren mis costillas y mis bracitos y mis patitas, están todas en rojo muchachos, a ver, pasamos esto por aquí, perfecto, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, uy, mis huesos, no, me han roto las patitas, esa parte, no puede ser posible, a ver, con cuidado, por aquí, por aquí, aquí no me hace daño, muy bien, avanzamos, seguimos, avancemos, no sé si mis huesos ya se restauran después de eso, no lo sabemos, mientras tanto vamos a seguir avanzando por aquí, vamos, es uno de 100 huesos porque te los rompe todos los muchachos, pero no se preocupe en blue y se va a pasar todo esto, uy, aquí sí tengo que tener mucho cuidado, uy, uy, no puede ser, me ha roto muchos huesos, pero sigo bien, sigo bien, sigo bien, sigo bien, se me rompieron, miren, se me rompió el brazo, miren como tengo el brazo, se me rompió, no puede ser, me ha roto un brazo, pero que eso no nos detenga, no puede ser, quedé en primer puesto muchachos, ahora tengo que tratar de avanzar lo más posible en esta segunda etapa, vámonos, ok, esperen que aparezca esto, me acabo de prender fuego, pero no pasa nada, vamos a avanzar por aquí, seguimos en primer puesto, muy bien, esto se volvió una competencia de repente, vámonos por aquí, vámonos por aquí, vámonos por aquí, vámonos por aquí, y seguimos en primer puesto muchachos, muy bien, aquí hay que saltar, ok, ahí tenía que romperme los huesos sí o sí, pero no pasa nada, solo fue un poco mi patita, no pasa nada, todo sea por la competencia y por tener el primer puesto muchachos, vámonos, voy aquí, lentamente, voy aquí, vamos, avanzamos, perfecto, vámonos por aquí, vamos un 14%, no sé si vamos a llegar a obtener la corona de este juego, pero lo averiguaremos próximamente, muy bien, vamos a avanzar por aquí, cuidado con las hachas que no nos rompan los huesitos, tenemos todavía 7 minutos, perfecto, otra vez esta parte, me gusta pasarla saltando, así, muy bien, porque si no, siento que me va a romper todos los huesos, pero no importa, hay mucho de esa parte, oh, aquí, nos disparan, ¿cómo se supone que esquivamos esto?, ok, saltándolo, saltándolo parece que se esquiva, uy, no, no, me rompió las patas y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer?, no, otra vez, me van a alcanzar el primer puesto muchachos, no puede ser, miren como estoy corriendo, ya no puedo saltar, a ver, sí puedo saltar, aunque tenga una pierna, sí puedo saltar, aunque tenga una pierna, sí puedo saltar, perfecto, lo logré, ahora saltamos esta parte muchachos, tengo todos los huesos rotos, no te bajes, no te bajes lava, no importa, aunque tenga todos los huesos rotos, voy a pasarme todos estos niveles, miren como estoy caminando chicos, no puede ser, eso fue muy, pero muy triste, casi vuelvo para atrás, vámonos, ahora tenemos los huesos recuperados, vamos a seguir esto, muy bien, vamos, coño, 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 que no me alcance, uy, casi me alcance muchachos, seguimos en el primer puesto, perfecto, esto no tendría que hacernos daño, simplemente es un empujoncito para que podamos avanzar, y aquí hay que pasar muy rápidamente, perfecto, vamos, ay, me acabo de romper la cabeza, ese martillo, ay, me acaban de romper la manita, no pese nada, una manita rota no nos va a detener, bien, tenemos que seguir avanzando, perfecto, con cuidado, con cuidado, vamos, 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 todavía tenemos, no tenemos todavía ni el 50% del obvio, pero próximamente lo vamos a tener, sigan viendo, sigan viendo, mientras Louis trata de pasarse todo esto en 7 minutos, vámonos, hemos perdido mucho tiempo en las otras partes, y rompiéndonos demasiados huesos, pero no pasa nada, estamos en un, uy, uy, estamos en un, casi 50%, y al menos vamos a poder lograr algo, no se preocupen, vamos a avanzar con esto, perfecto, vamos, 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 vamos a poner ese 50%, no, 48% todavía, pero seguimos avanzando, no se preocupen, con esto tenemos el 50% asegurado, vamos, 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 uy, casi que no lo alcanzo, ay, 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 está todavía muy traigoso esta parte, si yo sigo teniendo mi manito rota, no, no puede ser, como perdí en ese salto, muchachos, no lo sé, no me pregunten por qué, no lo sé, otra vez en el mismo salto, estoy segura que me cago de perder en el mismo salto, no, las decepciones, muchachos, no voy a llegar al 100%, pero al menos tengo el presto número 1 en el juego, y en sus corazones, es verdad que sí, vamos, tenemos un 58%, vamos, vamos a por más de la mitad, y quizás podamos llegar hasta el final de las carreras, si todavía esto no está tan triste, vámonos, avanzamos, 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 perfecto, por aquí, uy, 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 me acabo de prender fuego, no sé ni con qué, yo simplemente me quemé, vamos avanzando rápidamente con esto, perfecto, no sé ni qué está pasando, pero yo sigo adelante y seguimos avanzando más, ya ya tenemos un 60% de esto logrado, otra vez tengamos mucho cuidado con los saltos aquí, que se ven muy traicioneros, perfecto, 65%, podemos lograrlo, todavía tenemos 3 minutos para lograrlo, ustedes creen que pueden, déjenme en los comentarios si creen que lo voy a lograr, te dejen fluir, eres la mejor, lo vas a lograr, siempre confíe, vamos muchachos, todo esto lo hago para ustedes, me acabo de quemar, vamos, todo esto lo hago para ustedes, ustedes confían en mí, yo confío en ustedes, y lo vamos a lograr, no, esa cosa me empuja, ok, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, no me empujes, muy bien, esta parte hay que hacerla con mucho cuidado, pero no tanto cuidado, 71%, quedan 3 minutos muchachos, todavía se puede lograr, pero esta parte está muy, pero muy difícil, vamos, 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 así, cuidado, cuidado, no me empujes, ay, está muy difícil muchachos, pero no se preocupen, 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 este es el tercer intento, la tercera, es la vencida, vamos, uy, casi me empuja, perfecto, 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 vamos, muy bien muchachos, 74%, simplemente hay que lograrlo, hay que lograr los saltos, ok, no calcule bien mis saltos, no se preocupen, 2 minutos, 2 minutos para llegar al 100%, estoy calculando mal mis saltos, me estoy poniendo nerviosa, no pasa nada, lo hemos logrado, vamos, 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 77%, no se preocupen, lo vamos a alcanzar, no, 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 ay, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy, muchachos? Tengo que caerme porque no sé de dónde caí, a ver, 2 minutos, tenemos que lograr esto en 2 minutos, ¿ustedes lo creen posible? Vamos, voy a dejar pasar, alguien me ha robado el primer puesto, no sabemos quién pasó todo eso tan rápido, algo me dice, ¿qué hizo trampa? Porque yo no vi a nadie pasándome en ningún momento, muchachos, algo me huele a trampa, pero, ay, tengo que saltar rápido, ya, no voy a lograrlo, muchachos, no voy a lograr ni el 100%, ni ser la primera, muchachos, los he defraudado, los he defraudado, muchachos, pero no se preocupen, voy a seguir intentándolo, no me voy a rendir, no, me voy a rendir, ni aunque me quemen, ni aunque me golpeen, ni aunque me hagan de todo, vámonos, no te quemes, no te quemes, simplemente no te quemes, Louie, no te quemes, vamos a esperar a que esto frene, para hacer las cosas seguros, muy bien, muy bien, muy bien, supongo que aquí simplemente cuentan más las muertes que otra cosa, vámonos, vámonos, bien, 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 82%, 82%, muchachos, vamos, avanza, simplemente avanza para adelante, Louie, avanza para adelante, Louie, avanza, no, 26 segundos, muchachos, y estamos en 85%, vamos, a ver, no puede ser, ya perdimos, esos 20 segundos eran la ventaja de todos, muchachos, y no, no lo hemos conseguido, en cualquier momento, se acaba el tiempo, y nosotros, habremos perdido, y no habremos alcanzado, la victoria, muchachos, así que me voy despidiendo, espero que les haya gustado este video, y que sepan que de verdad lo intenté, los callo mucho, nos vemos, hasta la próxima, ¡Adiós!